Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso, dice Primo bájese ya del zurito y hace chingos mucho se fue el veto bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no venga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar pegamos jugas Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el cien Los delastas me bocearon fuertemente y que este beso se asuste en la neta que montón que ve Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Cuanto quiere pa' que me quite este ciergo, ya que hay huevos, ya que hay feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusto se pasamos de los mismos, no me parece si le doy power, nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Lucho, que es como dulces van a volver a estar con el diablo Que es como dulces van a volver, pero se va por ahí Y que sotto, como dulces van a volver, y aunque no se ve el diablo Hizo eso un poco deETAT Gracias por ver el video.